Tras el suceso de la muerte de Rogelio López Barrientos, los taxistas temen que los llamados matataxistas vuelvan al acecho. Recordemos que años pasados en Huancayo causó gran conmoción los llamados matataxistas del centro, que dejó a 14 taxistas muertos, todas con la misma modalidad de robo de los vehículos. Por lo que, en el mes de noviembre del año 2012, la segunda sala penal de reos en cárcel de Huancayo condenó a cadena perpetua a cuatro integrantes de esta banda criminal, Jorge Luis Alan Campos, William Epifanio Pacheco Gamarra, José Luis Crisóstomo Campos y David Poma Rabinés, quienes fueron sentenciados por el secuestro, robo agravado y homicidio perpetrado. Contra los taxistas Alex Vitor Guanay, Elvis Barzola Quispe y Miguel Aguirre Lindo. Los sentenciados además debían pagar una reparación civil de 50 mil nuevos soles. Sus cómplices de la banda Los Matataxistas del Valle también recibieron duras penas. Jonathan David Huatuco Aquino, quien fue sentenciado a 10 años de pena privativa de la libertad por robo agravado, Fernando Cano Ponce, a tres años de pena privativa por el mismo delito, mientras que Arturo Chirote Flores recibió una pena de un año y cinco meses de pena privativa de la libertad por receptación y José Fernando Vázquez Trujillo quedó libre de pena. La modalidad de esta banda criminal fue usando a una mujer quien subía en la parte de adelante del vehículo y los caballeros en la parte de atrás. Uno de ellos lo cogoteaba y el otro aseguraba el vehículo y se encargaba de quitarle las llaves. ¿Es acaso que esta pandemia que azotó por varios años el Valle del Mantaro estará al acecho por lo sucedido con Rogerio López? Por lo que el conductor quien fue asaltado anteriormente nos comenta que no se ha hecho mucho para salvaguardarlos. ¿Acaso nuevamente se volvería a repetir los sucesos de dolor que años atrás los familiares de estos 14 taxistas sufrieron? Y a causa de ello reunió a cientos de hombres del volante quienes exigían la máxima pena a los implicados.